Moriremos, moriremos. ¡A la verga, Tildin! ¡A la verga, Tildin! Luis, ¿trajiste el cantocillo? ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues el diablo mil veces! ¡Ay, je puta! ¡Ay, yo no estoy cagado, estoy cagado! ¡Ay, yo no! ¡Ay, por qué lo hice! ¡Ay, je puta! ¡Ay, por qué lo hice, qué pendejo! ¡Ay, padre, nuestro que sale del cielo! ¡Yo te hice ganar nada! ¡Sé a tu nombre! ¡Venga a nosotros, reino! ¡A la acecha voluntad de la tierra como en el cielo! ¡No nos dejes caer de la tentación! ¡Y libranos del mal! ¡Amén! ¡Amén! ¡Ay, je puta! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, mamí! ¡Ama, mamí! ¡Ama, mamí! ¡Ama, mamí! ¡Ara vamos de nuevo, ima! ¡Ay, je puta! ¡Todavía no estamos altos, todavía! ¡Yo sentí que se quiera dormir por un momentito cuando arrancamos! ¡Mira! ¡Mamor! ¡Me jazó el Padre nuestro! ¡Acajillo a este! ¡Mamor! ¡Pero! ¡Dijo, mamí, papi, te amo! ¡Mamor! ¡Bien! 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 ¡Bien!